Top 6 Platicamos personalmente con Belinda y nos habló claramente sobre Cristian Nodal, la voz y lo que sigue. Hola, les comento que el romance de Belinda y Cristian Nodal ha acaparado la atención de los medios desde que se dio a conocer. Realmente se han dicho y publicado muchas cosas, tanto a favor como en contra. Al principio se les acusó de que su romance era una estrategia de marketing para levantar el rating del programa La Voz. Pero este ya terminó, después de que todo era puro rollo, etc, etc. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de una entrevista con Belinda para este canal. Y ahora de Viva Voz, ella nos responderá algunas preguntas y sabremos toda la verdad. Hola Belinda, en verdad te agradecemos tu tiempo para con este canal y voy a ser directo porque sé que eres una persona muy ocupada. Después de todo lo que se ha dicho de ti y de Cristian Nodal, ¿cómo te encuentras actualmente? Sí, en este momento estoy feliz. Empezando una historia súper bonita. Tengo mucha ilusión, mucho entusiasmo y pues sí, muy contenta. Disculpa que sea insistente, pero quiero que quienes vean este video escuchen de tus labios qué es lo que realmente está sucediendo en este momento en tu vida. Lo cierto es que solamente yo sé lo que está pasando en mi vida y la gente puede hablar lo que quiera. La realidad es que pues yo estoy siendo yo, estoy disfrutando, como lo dije, de un momento muy bonito en mi vida y eso es todo lo que tengo que decir. Si la gente quiere hablar de más, pues siempre van a hablar, nunca van a estar conformes con nada, así que pueden decir lo que quieran. Yo estoy muy contenta y tranquila. Belinda, ¿crees que realmente el programa La Voz necesitaba de un romance ficticio entre Cristian Nodal y tú para levantar el rating, como algunos han dicho? Pues La Voz es un programa súper exitoso. Ha demostrado durante muchos años que es de los programas más importantes de talento, donde se demuestra la voz de los participantes, donde se llega a un crecimiento con los coaches. Y pues es un proyecto que yo he estado trabajando por segunda vez y les puedo decir que es de los proyectos más bonitos y con más credibilidad que existen en la música y hoy en día en los programas de televisión. La Voz tiene mucha credibilidad en todos los sentidos. Entonces yo creo que no necesita de nada externo para triunfar. La Voz es un proyecto de mucha calidad y por sí solo es un proyecto de mucho éxito. Ahora, en relación a tu carrera musical, Belinda, por favor confirma o desmiente si en un futuro cercano tendremos una colaboración tuya con Cristian Nodal. Estamos viendo, ojalá que sí, ojalá que se den las cosas. Los dos somos compositores, entonces nos gustaría que fuera una canción que nosotros compusiéramos, una canción que hiciéramos juntos y pues si se da, me encantaría, sería algo muy bonito. Belinda, el público también quiere saber cómo es tu relación con Cristian Nodal. Es decir, cómo se relacionan, cómo se llevan, qué hacen. Yo creo que lo más importante es disfrutar, conocerse, reírse muchísimo, aprender el uno del otro y pues escuchar música, platicar. Yo creo que las pláticas son muy, muy importantes en la relación de amor, en la relación de amistad, en la relación de familia, el poder tener pláticas y el poder aprender y conectar de corazón a corazón, de alma a alma. Yo creo que esos momentos son mágicos e irrepetibles. Bien, ahora en tu faceta como coach, ¿qué piensas del programa La Voz? Tú que lo conoces desde adentro, ¿habrá una nueva emisión con Belinda? Me encanta estar en La Voz, como lo dije, es uno de mis programas favoritos. Disfruto mucho ver el crecimiento de los participantes, poder convivir con mis compañeros, con los otros coaches, aprender de ellos también porque son muy talentosos. María José, que es demasiado talentosa, Ricardo Montaner, Cristian Nodal, los tres me han enseñado mucho en esta temporada de La Voz y ojalá que en un futuro pueda ser muchas más voces porque disfruto mucho ser coach. Acabas de terminar La Voz y tus fans de inmediato quieren saber qué sigue. Por eso te pregunto, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato de parte de Belinda? Estoy feliz porque estoy a punto de estrenar la película de Trolls 2 World Tour, que es una película que hice el año pasado y pues por el tema de la pandemia no se había podido estrenar en cines, pero está a punto de estrenarse. Soy La Voz de Poppy, que es una troll, una troll muy guerrera, una princesa, una reina. Es la reina troll y pues es muy divertida, tiene una personalidad muy chistosa y tiene mucho carácter cuando tiene que tener carácter y pues sé que les va a gustar mucho la historia. Es una película muy divertida para toda la familia. Súper. Y ahora para finalizar, en relación a tu carrera musical, ¿qué podemos esperar de Belinda? Pues me voy a meter al estudio pronto, no he podido porque La Voz ha sido un proyecto que ha tomado mucho, mucho de mi tiempo, me he concentrado mucho en eso. Antes de La Voz estuve haciendo la obra de teatro, hoy no me puedo levantar y justo por la pandemia tuvimos que parar estos meses, pero seguramente voy a regresar a hacer Hoy no me puedo levantar. Viene la película de Trolls 2, además viene otro proyecto de televisión que no les puedo decir porque es sorpresa, pero hay muchas sorpresas y nuevos proyectos que estoy segura de que les va a gustar. Pues no me queda más que agradecerte esta entrevista y desearte mucho éxito en todo lo que hagas y por supuesto en el amor también. Muchas gracias Belinda. Y a ustedes amigos, muchas gracias por su apoyo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.